Son estas pequeñas criaturas, tan insignificantes a primera vista, las que acabarán poblando toda la Tierra. Hoy se conocen más de 1,3 millones de especies de insectos. Ocupan casi todos los nichos ecológicos. Pero este dominio no se produjo de la noche a la mañana. Aunque los insectos se diversificaron muy pronto, en el periodo carbonífero, al principio estaban presentes en pequeñas cantidades. Campecari sovanensis pertenece al género de los miriápodos, estrechamente relacionado con los mil pies. Su fósil se descubrió en Escocia. No se han conservado sus patas. El animal mide unos 2,5 centímetros de largo. Su cuerpo está segmentado.